Hola a todos, bienvenidos un día más a este nuestro canal. Hoy me encuentro en las calles de Berlín, para ser más exactos, estamos en Zuluk, Chagat. Y hoy no me encuentro sola, me encuentro con mis dos mexicanos favoritos de la vida y del mundo, que son Franz, y detrás de la cámara tenemos a Ana. Hoy vamos a intentar entrevistar a la gente por la calle. Nos vamos... Bueno, vamos a intentar que nos cuenten un poco cómo serían sus dates... ¿Cómo se dice date en español? Una cita. Sus citas ideales, porque desde que he hecho vídeos en mi canal hablando de citas en Alemania, muchas personas me han preguntado, ¿no puede ser así? ¿No puede ser que sea tan casi frío? Bueno, amigos, pues hoy lo vamos a comprobar. A ver quién nos ayuda y a ver qué nos cuentan. Saludo a la gente, por cierto. Mi gente bonita de México, un beso enorme. Espero se estén cuidando mucho. Ah, pues ¿sabes qué? Ahora que estás tú, te voy a hacer la primera interview a ti. Hallo, guten Tag. Hey, guten Tag. Was wäre ein perfektes Date für dich? Ein canztagiges Date mit gutes Essen undwanza, wie's geht. Tanzen? Auf jeden Fall. Dein Date, würdest du abholen? Oder würdet ihr euch irgendwo treffen? Ich würde am liebsten halt, ja, sie in diesem Fall abholen. So, da kommt die Rechnung Wer bezahlt? Ich Generell versuche, es un bisschen subtil zu machen Dann würdest du dein Date nach Hause begleiten Oder Nee Das auf jeden Fall Ok, haben wir's Bueno, Miuwi Espero de verdad que este Video te esté sirviendo de motivación Para aprender alemán, porque muchas personas me escriben diariamente Andy, ¿cuándo voy a ser capaz de comunicarme así en alemán? Por mi, Miuwi, yo te he desvelado muchas veces Cuál ha sido mi secreto para poder hablar alemán Y sí, aprenderlo lo he aprendido estudiando muchas horas Pero hablar solo se aprende hablando Y si tú quieres aprender a hablar y a comunicarte en alemán Entonces te tengo que recomendar a la Escuela de Idiomas Online Número 1 en Europa, que es Lingoda ¿Y por qué te recomiendo Lingoda? Específicamente si quieres aprender a comunicarte y hablar bien un idioma Pues por varias razones Una de ellas es que todos los profesores son nativos Así que vas a poder estar en contacto con el idioma desde el día 1 Lo segundo es que las clases son en grupos reducidos de estudiantes internacionales Lo que significa que para poder comunicarte tienes que utilizar el idioma que estás aprendiendo En este caso, alemán Y lo mejor, que esto me encanta de Lingoda, siempre lo he dicho y siempre lo diré Es que tienen clases 24 horas al día, 7 días a la semana Por lo que, a Miuwi, el horario de la escuela se adapta a ti y no tú al horario de la escuela Y por supuesto, otra razón por la que te recomiendo es porque yo también probé Lingoda Hice clases con ellos y me di cuenta de lo increíblemente buenas que son Yo ya tenía mi título y todo y aún así, después de la clase sentía que había aprendido algo nuevo Y me quedaba como... ¡Wow! Ya quiero que llegue la siguiente Si te está gustando todo lo que te cuento pero aún no estás seguro, no te preocupes Es normal, Lingoda lo sabe y por eso te quiere dar acceso a su plataforma durante 7 días De forma totalmente gratuita En esos 7 días puedes hacer o 3 clases grupales o una clase privada Si quieres seguir aprendiendo con ellos, Lingoda, para darte las gracias Te quiere regalar un 30% de descuento en su curso de maratón O en el primer mes de sus cursos mensuales Muy brevemente para que sepas la diferencia Una suscripción mensuales, pues eso, todos los meses puedes aprender con ellos y vas a tu ritmo Y la maratón es un reto en el que te comprometes a hacer clases durante 3, 6 o 12 meses Y si completas el 90% de las clases, te reembolsan una cantidad de dinero Dependiendo de la maratón que hayas escogido Pero no te preocupes, está todo súper bien explicado en la web Así que te voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que le eches un vistazo Espero que me cuentes cómo te va Pero todos los amigos que han probado Lingoda hasta ahora están súper contentos Así que yo te deseo Fispaß beim Lernen ¿Qué te lo escribiste en dos Sätzen? ¿Qué te lo escribiste en el perfecto Date? ¿Qué te lo escribiste en el perfecto Date? Ach Gott Un entspannter Abend bei gutem Essen und einem guten Film Ok, das klingt schön eigentlich Und würdest du dein Date abholen oder möchtest du abgeholt werden oder trefft ihr euch irgendwo? Ich würde sagen, wir treffen uns irgendwo Wer bezahlt? Ich würde sagen, das ergibt sich Am liebsten beide Oh, ok Würdest du dein Date nach Hause begleiten oder würdest du lieber begleitet werden oder einfach einfach nichts? Das ist mir glaube ich auch egal Ergibt sich auch Ok Ja, vielen Dank Das war schon Ja, danke Das war einfach Ja, vielen Dank Bueno, amigos, hemos tenido que cambiar de localización porque en zur logische Garten la verdad es que la gente va con mucha prisa Ha habido una chica muy simpática pero cuando preguntábamos a alguien la excusa era no tengo tiempo Así que hemos venido a una zona mucho más calmada de Berlín que se llama Rindernmarkt que es súper bonita como podéis ver pero aquí no hay casi gente Así que vamos a ver si encontramos a alguien ya nos está anocheciendo también pero no pasa nada este vídeo saldrá a la luz como que yo me llamo Andy aunque no sea que lo termine hoy este vídeo saldrá Vamos a ver Hola, amigos Bueno, yo soy Andy del futuro quería pasar por este vídeo para daros un poco de contexto en cuanto al vídeo porque para que entendáis un poco este vídeo lo empecé a grabar como a mitad de septiembre esperaba que este vídeo fuese un poco más rápido pero la verdad es que ha sido muy muy complicado grabar este vídeo luego estuve preguntando a amigos alemanes pero es verdad que mis amigos alemanes no les gusta mucho estar en cámara así que tampoco pude entrevistar amigos alemanes el caso que este vídeo ha sido muy muy complicado de hacer lleva unos cuantos meses en preparación pero luego repensándome un poco el vídeo me pareció muy buena idea hacer como una comparación entre hispanohablantes y alemanes sí que me ayudaron un par de amigas alemanas que las vais ahora a ver en el vídeo y también pedí ayuda a mis amiguis a través de Instagram así que si tú quieres ayudarme quizá en algún vídeo futuro definitivamente sígueme en Insta y también he pensado que voy a integrar mi propia opinión que la verdad es que ha cambiado bastante desde que vivo en Alemania así que también lo voy a integrar por ahí y nada vamos con ello y después os hablo otra vez hola 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 es un date mi perfecto creo que depende un poco del tiempo que haga a mí generalmente me gusta estar en la calle ya sea por ejemplo tomar algo en una terraza en un parque pero definitivamente ir a comer algo porque la comida une ir a ver algún sitio bonito y reírme mucho o sea eso es imprescindible para mí tengo que reírme con la persona si no na pero por otro lado si la otra persona por ejemplo dice vamos a quedar en este punto porque vamos a ir a un sitio que lo he visto hace poco me parece muy guay y podemos ir juntos pues también me parece muy bien porque de la misma forma que a mí me gustan las sorpresas y ser detallista pues que me sorprendan también me gusta ¿Quieres esperarte por ejemplo que se despegaste o que se encuentre ¿se encuentre en algún lugar? me gusta que se encuentre en algún lugar en el medio ¿se encuentre en algún lugar? ¿Puedo ir con mi padre? ¡Uuuuuh! ¡Hola chicos! Yo soy Steffi de Lerne Deutsch y hoy me invitó la amiga Andi para hablar sobre el primer date para hablar Bueno, yo creo que es una buena idea si se encuentra en un lugar neutral que se encuentra porque no conoce a la otra persona y por eso no quiere que la otra persona sepa de donde se encuentra En lo personal prefiero ir por la persona hasta el lugar en el que se encuentra y si no pues acercarme lo más que se pueda Si dejaría que mi cita pasara por mí Recoger tu date siempre es una buena opción para causar una buena impresión Prefiero quedar en algún sitio por mi seguridad La verdad me parece más cómodo quedar directamente en el sitio más si es una primera cita porque no conoces muy bien a esa persona entonces dejar que te recoja o tú recoger a esa persona al no conocerla muy bien a lo mejor es un poco incómodo como primer contacto así que sí definitivamente quedar en el sitio directamente Yo creo que quedar en un sitio directamente es mejor para los dos A mí personalmente no me gusta que me recojan y tampoco me gusta recoger prefiero quedar en un punto simplemente por privacidad y por seguridad pensando en la primera cita muy seguramente no conozcas a la persona y a mí no me gustaría que supiese donde vivo Y lo mismo cuando ya se va a la casa ¿Puedes ir a la casa? ¿Puedes ir a la casa? ¿O es es que te lo mejor si vas a la casa sola? Es un poco old school pero también muy bien cuando un hombre tiene estas movimientos en la casa ¿Tienes movimientos en la casa? ¿Puedes ir a la casa? Eso es muy importante ¿Cómo se va a la casa? ¿Cuál es la persona? ¿Cuál es la persona? ¿Dónde se vive? ¿Dónde se vive? Pero en general tendría que ir a la casa más a la casa prefiero llevarla a su casa pero si no es posible puedes acercarla lo más que se pueda para que el trayecto sea seguro Dejo que me acompañe Yo particularmente la acompaño a su casa claro está primero debo preguntar Prefiero que después de la primera cita cada quien tome su camino Digo un poco ambas si puedo llevar a la persona porque está de camino a mi casa no tiene ningún problema y también viceversa Yo preferiría cada uno por su lado De la misma forma que no quiero que me recoja tampoco quiero que me acompañe después sobre todo en la primera cita cuando no conozco mucho a la persona por simple privacidad y seguridad ¿Qué esperabas? ¿Que la otra persona bezale? ¿Que ella la cuenta teilt? ¿Besalas todo? ¿Cómo lo haces? Creo que me gustaría ir a la mitad de la mitad de la mitad si se ha si se ha un poco más o menos o más y si estoy en el mood no me gusta me pagar ¿Y creas que en Alemania se esperan que la gente me pagar todo? Creo que no es así como en América se entran y se hacen eso mismo ¿Sí? ¿Habes escuchado? Si, ¿es escuchado? Si, si, para el primer date romántich, zusammen essen geht, finde ich, dass man auch die Rechnung teilen kann. Jeder kann für sein eigenes Essen bezahlen. Wenn eine Person die andere Person einladen möchte, warum nicht? Aber ich finde nicht, dass es voraussetzung für das erste Date ist. De igual forma, prefiero pagar, pero si la otra persona gusta compartir la cuenta a mitad de mitad, pues por mi está perfecto. La cuenta se dividiría a la mitad. Pago yo. No por cuestión de ego, sino que al venir de un contexto latinoamericano, la caballerosidad la puedo mostrar de esa forma. Propongo que se divida la cuenta. Me parece más cómoda medias, aunque si la cita va bien y tal, y después de la cena decides irte a un sitio distinto a tomar algo, la verdad que me saldría natural ofrecerla a pagarlo yo. Yo creo que lo mejor es pagar a medias porque apenas nos estamos conociendo. El tema de pagar yo creo que depende mucho de cómo vaya la cita. Ich würde davon ausgehen, no me acuerdo cómo se dice en español, dass die Rechnung geteilt wird, pero por ejemplo si ha ido súper bien y me cae muy bien la persona y veo que tiene algo de futuro, pues no tengo ningún problema en pagar y si la otra persona quiere pagar, perfecto. Una cosa a tener en cuenta en Alemania, y os voy a meter aquí un poquito de información, es que si la otra persona quiere pagar y tú dices no, no hace falta, no te van a insistir, ¿vale? No es como en muchos países latinoamericanos y como en España, que si decimos no, la otra persona insiste. No, no pasa nada. Eso en Alemania no pasa. Si tú dices que no, la otra persona no va a volver a insistir, ¿vale? Así que ten tus respuestas claras. Ah, haha, haha. ¿Puesst tú beim ersten date? Also, wenn ich Lust drauf habe, dann ja. Aber an sich würde ich sagen ja. Dankeschön. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man am ersten date küsst. Warum nicht, wenn man sich gut versteht. Das ist natürlich für jede Person anders. Bueno, creo que esa pregunta depende mucho de la situación. Si la otra persona se siente cómoda y también quiere, pues supongo que está bien. Así es. No estoy en contra no besar en la primera cita. No. Y digo que no porque eso me haría ver como un poco desesperado, según mi criterio. Pero quizás es la segunda si tengo suerte de que ella quiera otra. No me gustan los besos en la primera cita. La verdad que sí. Y lo he hecho. Y no sabría explicar por qué, pero ¿por qué no? Si hay match, sí. Besar en la primera cita, yo creo que sí. Si hay conexión y te entiendes bien con la persona y los dos tenéis ganas, pues sí. Lo de no dar un beso por quedar mejor, eso no es algo que yo concibo. O sea, si tenéis ganas los dos y estáis cómodos, ¿por qué no? Interesante, ¿no, amiguis? O sea, me ha parecido súper súper interesante como las respuestas varían tanto entre personas que vienen del mismo sitio y entre personas que viven en el mismo sitio. Esto demuestra 100% que nunca podemos generalizar. Espero que te haya gustado este vídeo, amigui. Espero que hayas aprendido mucho. Estaría increíble que me contestes las preguntas que yo he hecho en este vídeo en los comentarios y que digas de dónde eres y dónde vives. Creo que podemos encontrar incluso más diferencias todavía de las que hemos encontrado en este vídeo. Y quiero dar un gracias enorme tanto a mis amigas que me han ayudado, a Franz que me ha ayudado y a los amiguis que me han ayudado. Ha sido genial poder meter vuestras respuestas en este vídeo y tener vuestra colaboración. Así que muchísimas gracias, amiguis, por haber participado. Significa mucho para mí. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito y activa las notificaciones para no perderte ni un vídeo más. Y si quieres que vuelva a salir a la calle y vuelva a intentar que la gente me ayude por la calle, podemos intentarlo, déjalo en comentarios y dime qué quieres que pregunte. Y como siempre, te deseo una muy buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!